Música ¿Cuál es tu nombre? Ah, Marielena Briones Samarripa Marielena, ¿cuántas veces has venido al club? Uh, muchísimas, no las puedo contar porque son muchas Excelente, ¿y qué es lo que más le gusta de las áreas del club? Me gusta, es el área donde hay sauna, el vapor, aquí las albercas, los jardines, todo, todo, todo está bien a pasar una tarde en familia ¿Y con quién vino el día de hoy? Ah, con mi hijo, mi nuera y mis nietecitos Ayúdenos a invitar a la gente a que venga al club Ah, sí, yo invito a todos los socios a que vengan a disfrutar de las instalaciones porque están muy bien, eh, bien las que, sobre todo los que no podemos salir de vacaciones a otros lados pues que se vengan aquí Muchísimas gracias, excelente día